Tan pequeño el corazón y tan grande Yo que escalo una silla y sin carrerilla toco el cielo Tanta bola que tengo en los brazos y tú tan sola Dibujando trazos al aire con gomas atadas al árbol De tu patio y así es la vida se siente Ya se lo he dicho a la gente Rebota y explota en tu boca de piñón Tienes que ser mi novia de segundo B Porque vivimos tan cerca que todos los días volvemos juntos y a pie No quiero besos ni abrazos ni mimos que luego nos llaman mujer y marido Solo quiero perder cada tarde jugando contigo A dar sustos de terror Yo soy mejor pero tú eres segunda y no he visto a ninguna rival tan dura Si quieres jugar a los bailes o a tomar el té Jura que nadie lo va a saber No le cuenten lo de dormir abrazados al novio que te da el verano Y así es la vida se siente Ya se lo he dicho a la gente Rebota y explota en tu boca de piña y piñón Tienes que ser mi novia de segundo B Porque vivimos tan cerca que todos los días volvemos juntos y a pie No quiero ni besos ni abrazos ni mimos que luego nos llaman mujer y marido Solo quieres jugar con la tarde jugando contigo Tienes que ser mi novia de segundo B Porque vivimos tan cerca que todos los días volvemos juntos y a pie No quiero ni besos ni abrazos ni mimos que salgan para cuando estamos escondidos Perdiendo las tardes jugando a ser tan amigos Tan pequeño todo, tan grande lo desconocido Que más da saber más si estás conmigo Tan pequeño todo, tan grande lo desconocido Que más da saber más si estás conmigo Tan pequeño todo, tan grande lo desconocido Que más da saber más si estás conmigo Gracias.